El gobernador Guillermo Padrés presentó el proyecto Puerta Oeste Hermosillo, un nuevo modelo de desarrollo con visión a futuro, en el que convergen obras de ámbitos comerciales, de vivienda y deportivo en un complejo que detonará también en otros municipios. Es un ambicioso e integral proyecto que tendrá una inversión inicial de mil millones de pesos en un terreno de más de 550 hectáreas al poniente de la ciudad, y en el que se tiene contemplado la construcción de centros urbanos, un parque ecológico, plaza comercial y de negocios, exclusiva zona residencial, así como la edificación de un nuevo estadio de béisbol que albergará la Serie del Caribe en el año 2013. El mandatario estatal señaló que bajo el esquema en el cual se financiará la obra, se pretenden obtener ingresos adicionales que se invertirán en otros municipios, en el área deportiva, parques ecológicos y vialidades. El director de Codesón comentó que el objetivo es estrenar el nuevo inmueble en febrero de 2013 con la Serie del Caribe, pero además albergará juegos de exhibición de grandes ligas, el torneo de la Liga Mexicana del Pacífico y será la nueva casa de los Naranjeros de Hermosillo. Acompañado de su esposa y presidenta del DIF Sonora, Iveta Clino de Padrés, así como del alcalde de Hermosillo, Javier Gándara Magaña, de Marcela Fernández de Gándara, presidenta del DIF Hermosillo y del secretario de SIDUR, José Inés Palafox, Guillermo Padrés destacó que el proyecto será la puerta al desarrollo del poniente de la capital de Sonora, que integra modernas vialidades y que creará lugares para convivir en cercanía. Hoy emprendemos un camino más en la transformación económica de Sonora, con pasos firmes, sin titubeos, estamos tomando las decisiones necesarias para lograr una economía segura, sólida, fuerte y estable, pero unas decisiones que vayan a beneficiar a la mayoría de los sonorenses. Estas son las grandes ideas y las grandes decisiones que construirán un mejor futuro para todos los sonorenses. Estas son las grandes obras y proyectos que orientan todas las acciones de gobierno en un solo proyecto, en un solo Sonora, en una sola y gran obra. Y ese es el nuevo Sonora que estamos construyendo. Como les decía, ahora es el momento para que todos nosotros conozcamos un desarrollo con vista al futuro. Esto es Puerta Oeste. Aquí en Hermosillo iniciamos con este nuevo modelo de desarrollo. Muchas gracias a todos. ¡Gracias!